Judit 9 Judit 9 Judit 9 7 Mira, pues, a los asierios que juntan muchas fuerzas, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, y no han reconocido que tú eres el Señor, quebrantador de guerras. 8 Tu nombre es Señor. Quebranta su poder con tu fuerza. Abate su poderío con tu cólera. 9 Pues planean profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre, y derribar con fuerza el cuerno de tu altar. 9 Mira su altivez, y suelta tu ira sobre sus cabezas. Da a mi mano de viuda fuerza para lo que he proyectado. 10 Yere al esclavo con el jefe, y al jefe con su siervo, por la astucia de mis labios. Abate su soberbia por mano de mujer. 11 No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. 12 Sí, sí. Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, creador de las aguas, rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. 13 Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santa casa y contra el monte Sion y la casa propiedad de tus hijos. 14 Haz conocer a toda nación y toda tribu que tú eres Yahvé, Dios de todo poder y toda fuerza, y que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel, Judit.